Preparamos para hablar de el caso Alcaldía de La Paz, Ciñani Terza. El concejal Fabián Ciñani y el alcalde Revilla le han favorecido a la empresa Terza a través de la señora Maricruz, esposa representante de la empresa que se adjudica el tratamiento de la basura en La Paz. El gobierno está en un afán desmedido por desgastar y desprestigiar la gestión municipal. ¿Por qué el actuar nulo o tal vez tan tibio del alcalde municipal? ¿Por qué no se hace eso? Porque se sabe que si le enviábamos las respuestas a la diputada, hubiera quedado desbaratada su acusación en cinco minutos. Pero en nuestra interpretación hubo un problema ético y ante un problema ético, Comunidad Ciudadana no tiene otra acción que decidir con claridad lo que hace, que es en este caso separar, suspender, hasta tanto se aclaren los temas por razones éticas a esta persona. Yo discreto con él y como he señalado, hacia adelante presentaré mis descargos cuando tenga la oportunidad de revivir. Carlos Mesa ha reaccionado muy rápidamente, sin embargo lo ideal hubiera sido que esta reacción sea acompañada por Luis Revilla. Quiero saludar al concejal del Movimiento al Socialismo en el municipio de La Paz, Jorge Silva. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un saludo cordial a todo el país a través de No Mentiras. Adelante, por favor. ¿Cuál es la primera mirada que tiene sobre este caso? Bueno, primero yo quiero remitirme a una declaración que hace el alcalde Luis Revilla al periódico Página 7 este domingo pasado. En esta nota que le hace Página 7 se puede destacar que se conoce, dice, que la empresa encargada del relleno Terza tardó demasiado en elaborar un estudio sobre la rotura de una celda ocurrida en 2017. Y que autoridades del Sistema de Regulación Municipal Ciremu no hicieron el seguimiento oportuno al tema. En ese estudio, que fue entregado apenas unos días antes del desastre, se estableció que el motivo del deslizamiento de 2017 fue el exceso de líquidos. Si no hubiera tardado dos años en hacerlo, otro hubiera sido la historia, dice Luis Revilla a Página 7. Y ahí Ximena se basa este problema que ha surgido en La Paz con el desastre ambiental que hemos tenido en el relleno de Alpacoma. Porque de acuerdo a esta declaración se puede evidenciar de que ha habido un favoritismo o ha habido una intención de no sancionar, no castigar a la empresa Terza, pero al mismo tiempo se reconoce que ha habido negligencia por parte del director de Ciremu que depende del Gobierno Municipal de La Paz. Me refiero al señor Giovanni Gémino, quien estaba como director de Ciremu hasta antes de este desastre ambiental que hemos tenido en La Paz. Entonces, se puede evidenciar de que evidentemente hay este tema del 2017 donde ya se da señales de que había una filtración de líquidos y que la no actuación rápida y oportuna de Ciremu y de la empresa Terza hubieran provocado este desastre que hemos vivido el 15 de enero en nuestra ciudad. A raíz de eso es que nos preguntamos si por qué esta benevolencia con la empresa Terza, por qué esta negligencia de Giovanni Gémino como director de Ciremu ante este hecho tan real, tan visible que era de conocimiento de ellos y que al parecer no actuaron con la prontitud que ameritaba el caso. Y en ese contexto es que se revisa la documentación y se detecta a Jimena un poder que le había entregado uno de los principales socios accionistas de la empresa Terza a la esposa del señor Fabián Ciñani, concejal de Sol.bo. Y ahí se teje una hipótesis que tiene que ser investigada por parte del Ministerio Público en el sentido de que sí ha habido tráfico de influencias, sí ha habido incumplimiento de deberes sobre este hecho particular debido a la participación de la esposa del concejal Fabián Ciñani en este proceso, ¿no? En este proceso fundamentalmente de la relación que se tiene entre Terza y el Gobierno Municipal de La Paz. ¿Cuál es la irregularidad, por favor? Porque como se escuchan versiones de un lado y del otro, la gente puede quedar confundida. Lo primero, como denunció la diputada Betty Ñañiques, ¿la esposa del concejal Ciñani es representante legal o no de Terza? De acuerdo a la documentación que se tiene, la esposa del concejal Ciñani hubiera recibido un poder general, por parte del socio principal de la empresa Terza para que a su nombre pueda realizar diferentes actividades, no solamente, como dijo el concejal Ciñani, de ser una abogada externa, sino que Ciñani dice, admite que su esposa es abogada de Terza y Mesa lo suspende de la directiva. Es decir, el propio concejal Ciñani admite que su esposa trabaja en Terza y que este trabajo lo estaría haciendo a través de este poder que le entrega a uno de los principales accionistas de la empresa Terza. ¿Pero es representante legal o no, por favor? ¿O la denuncia inicial se modificó? No, ese es un tema que lo tiene que determinar ya la instancia correspondiente por cuanto nosotros hemos solicitado ya todo el proceso de contratación donde se tendrá que evidenciar si la señora actuó como representante legal de Terza o no lo hizo. Esta documentación, recién nos lo van a entregar, lo que está circulando por las redes y que lo ha hecho presente el diputado Rafael Quispe, es que evidentemente en una nota o en un formulario, creo que de funda empresa, se evidencia que al parecer la esposa del concejal Ciñani fuera la representante legal. Sin embargo, Deitero Jiménez es un tema que se tiene que investigar porque están circulando documentos o formularios que ameritan una investigación para corroborar la denuncia que se ha planteado. Si ella fuera representante legal, ¿cuál es la figura? Hubiera, lógicamente, un tráfico de influencias y un incumplimiento de deberes por parte del concejal Ciñani de no haber informado al Consejo Municipal de que la esposa de él trabajaba en Terza o era la representante legal o era la abogada de esta empresa que tiene un contrato con el Gobierno Municipal de La Paz. Lo reconoció el propio Carlos Mesa al suspenderlo del directorio departamental de Comunidad y Ciudadana al indicar que, si bien es cierto, puede ser que no haya un delito, pero es un tema ético que estaría comprometiendo una relación contractual entre una empresa que tiene una concesión firmada del 2005 por 20 años con el Gobierno Municipal de La Paz. Entonces, son temas que, lógicamente, amerita una investigación para determinar cuál ha sido la verdadera participación de la esposa del concejal Ciñani en este tema. Ahora, ¿ella desde cuándo está como representante o como persona que trabaja ahí? Si es que del 2005 se hizo el contrato, ¿está desde antes del 2005, está desde el 2010, 2012, 2016? De acuerdo al contrato que se tiene, es este contrato del 2015. Sin embargo, el concejal Ciñani dijo que trabajaba ya en el 2013. Es decir, hay diferentes versiones que seguramente van a ser parte de la investigación para determinar esta relación laboral que tuviera la esposa del concejal Ciñani con la empresa Terza y está con el Gobierno Municipal de La Paz. ¿Se modifica la gravedad de la situación si ella es representante legal o si es abogada externa? ¿Es diferente, por favor? Evidentemente, si fuera, si se ratificara, se corroborara que ella es la representante legal de la empresa Terza, puede estar complicada la situación porque sí ahí hubiera un tráfico de influencias. Ahora, no hay que perder de vista de que, si bien es cierto el contrato data del 2005, durante estos 13 años han habido cuatro contratos modificatorios. El último se ha realizado justamente el 2016, fecha en la cual la señora esposa del concejal Ciñani ya hubiera sido contratada por la empresa Terza o por uno de sus socios principales de esta empresa. En ese sentido, reitero, se tendrá que someter a investigación todo el proceso de contratación, de licitación, la firma del contrato, pero fundamentalmente los cuatro contratos modificatorios que han existido. Porque, misteriosamente, Jimena, el contrato modificatorio 2 no ha sido aprobado por el Consejo Municipal. Ha sido aprobado a través de una resolución por parte del alcalde Luis de Villa que aprueba 144 contratos con una resolución bajo el fundamento del silencio administrativo debido a que concejales del MSM por entonces no hubieran atendido o no hubieran agendado en el pleno del Consejo estos 144 contratos. Dentro de estos 144 contratos estuviera el contrato modificatorio 2 por el cual se modifican todo el sistema de garantías, se modifica además la disponibilidad o la disposición de la maquinaria después de finalizado el contrato y también se modifica o se excluye de la relación contractual entre el Gobierno Municipal de La Paz y la empresa Terza el proyecto del biogás. Puede ser de que estas modificaciones hayan beneficiado a la empresa Terza en el plan de inversiones, aspecto que no la conocemos en el Consejo Municipal y que seguramente va a ser parte de la investigación. Ahí habría que ver en qué momento actúan funcionarios, ediles, afines al MSM o a Sol.bo, porque Fabián Ciñani ya viene de la anterior gestión, es decir, fue ya autoridad en el Ejecutivo Municipal durante la gestión del alcalde Juan del Granado. Entonces hay diferentes temas, Jimena, que lógicamente se tiene que transparentar ante la población. Ahora le pregunto, por favor, si hecha la investigación resulta de que la esposa del concejal, Fabián Ciñani, es representante legal, estamos hablando de delito y en el caso de que no se demuestre que es representante legal, sino que es abogada externa, ¿estamos hablando de falta de ética? Sí, evidentemente sí. Él hubiera actuado siendo esposa del concejal Ciñani como representante legal en alguna actuación que haya tenido Terza con la Alcaldía de La Paz. Estamos hablando de un tráfico de influencias. De no ser así, sí se estaría, por lo menos mínimamente, se está hablando de una falta de ética que hubiera cometido el concejal Fabián Ciñani, por cuanto no informó al Consejo Municipal ni informó a su jefe, al alcalde, que su esposa trabajaba, ya sea como externa o ya sea como representante legal en una empresa que tiene un contrato con la Alcaldía. Ha habido en algunos casos donde concejales que tenían cierta relación con empresas que firman contratos con la Alcaldía hacían conocer en el pleno del Consejo Municipal su posición, absteniéndose, pero poniendo en actas que ellos se abstenían por tener cierto interés o cierto grado de participación, ya sea a través de un familiar u otra persona. Este es un hecho que no se hizo conocer, se lo mantuvo en secreto, hasta que sale esta denuncia que la ha presentado la diputada Iañiques. Muy bien. Le pregunto, por favor. ¿Cuándo? A ver, dígame, el concejal Fabián Ciñani, primero, ¿ha firmado algo que beneficie a Terza? ¿Eso ya se ha comprobado, se está investigando? Existe una ordenanza municipal que amplía el plazo para que se pueda realizar la auditoría ambiental al CIEZE del relleno sanitario de Mayasa. Si el contrato es por 20 años, en la primera etapa, 10 años, debería haberse cesado el relleno sanitario de Mayasa y en esos 10 años, además, debería haberse realizado una auditoría ambiental de CIEZE. No se hizo, no se cumplió con ese plazo y se tuvo que ampliar a un año más, es decir, a 11 años. Tampoco se cumplió y posteriormente se volvió a ampliar un año más, es decir, se otorgó 12 años para que se ciese el relleno sanitario de Mayasa y se pueda realizar esta auditoría ambiental. Esa ampliación, de acuerdo a la documentación que se tiene, la firmó el concejal Fabián Ciñani en calidad de secretario del Consejo Municipal. La pregunta es, en ese momento él podía haber hecho constar en actas su abstención porque no está obligado a votar, su abstención porque la esposa ya trabajaba en la empresa Terza. ¿Y votó él? Entonces, este es un tema, reitero, que tiene que investigarse. ¿Él votó? De acuerdo al documento que se tiene, sí, él aparece firmando, pero hay que ver también el video de la sesión donde seguramente ahí se puede evidenciar qué concejales han votado, quiénes no y si ha habido algún concejal que ha hecho conocer su rechazo o su abstención. Muy bien. Entonces, lo que se va a investigar es, uno, si era representante ilegal, dos, la fecha en que la señora, la esposa de don Fabián Ciñani, entró a Terza, tres, si Fabián Ciñani como concejal firmó algo que favorezca a la empresa que trabajaba su esposa. Sí, de acuerdo a la documentación, hay un poder por el cual es evidencia que la señora Maricruz Medrano Estrelli es representante de uno de los accionistas de Terza. Lo que se tiene que investigar es si a través de este poder ella ha representado a la empresa Terza en algún momento para generar o realizar alguna gestión ante el gobierno municipal de La Paz. Que reitero, por la poca documentación que tenemos, no podemos en este momento definir si ha habido esa conducta o no. Eso va a ser objeto de una investigación. Le agradezco mucho, concejal Jorge Silva, por estar en No Mentiras. A usted puede ser. Buenas noches.